Desde hace 30 años, Alejandro Sañudo Bojorquez es docente de secundaria, trabaja en la secundaria mixta número 11 y también es abogado. En esa calidad, actuó como representante legal de maestros que presentaron juicios de amparo en contra de la reforma educativa. Incluso, de los casos que defendió, nueve obtuvieron suspensiones definitivas en contra de la aplicación de la nueva ley de educación de Jalisco. Ahora, la Secretaría de Educación actuó en represalia en contra de Alejandro Sañudo, según él lo informó, ya que la dependencia lo denunció por la vía penal. Habla el abogado y maestro Alejandro Sañudo. El motivo de la denuncia se debe a razones de que señalan que trabajo para la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, con cuatro horas en la escuela secundaria 11 mixta y ejerzo la profesión de abogado. Dicen ellos que estoy dañando el erario público y que por esas razones me interpone dicha denuncia. En 2008, el gobierno estatal de filiación panista también denunció a Alejandro Sañudo por la misma causa, de defender a sus compañeros y ganó el caso, por lo que en 2012 fue reinstalado. El docente y abogado pide que el caso sea retirado de la Fiscalía General del Estado porque se trata de un caso irregular, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. La red Isaqui de Maestros apoya al docente y le dijo a Alejandro Sañudo que no está solo en su lucha frente al gobierno de Jalisco. Señal informativa Ignacio Pérez Vega